Hola a todos y bienvenidos a mi primer video tutorial sobre FileMaker. En este video les voy a mostrar una técnica que desarrollé para sincronizar datos entre una solución FileMaker y su versión móvil en FileMaker Go. Luego de investigar y trabajar con un colega de Puerto Rico llamado Nelson Santos, quien se especializa en soluciones móviles desde los tiempos de FileMaker, aprendí que la mejor manera de hacer esto es utilizando un archivo intermediario entre mi solución principal y mi solución móvil que funcione como fuente para transferir la información. La ventaja de hacer esto es que los usuarios móviles pueden trabajar offline, no tienes a tus usuarios móviles conectándose a tu solución principal a través de conexiones que no son estables, lo que puede causar degradación en el rendimiento de tu solución principal o puede causar transferencias a media en el caso de caerse la conexión. También al utilizar el SYNC puedes monitorear el tráfico entre las soluciones y ejecutar una serie de funciones para asegurarte que los datos están pasando correctamente. La metáfora que utilizamos para hablar de esto es la de Push & Pull, empujar y jalar. En otras palabras, desde mi solución principal yo voy a empujar los datos al SYNC y luego desde mi solución móvil yo voy a jalar esos datos, ahora puedo trabajar con ellos offline y una vez termino pues voy a empujar esos datos al SYNC y volviendo a mi solución principal voy a jalar esos datos actualizados a la solución principal. Ahora bien, les voy a mostrar cómo funcionar. Aquí tenemos mi solución principal, es una base de datos de contactos, aquí tenemos el SYNC. Voy a ejecutar la función de Push y como pueden ver el record ha sido copiado completo al SYNC. Ahora voy a abrir mi solución para iPhone, la cual está conectada al SYNC y voy a jalar ese record. Ahora, como pueden ver, el record está en mi iPhone. Ahora puedo trabajar con él. Digamos que vamos a cambiar el contacto de SolutionScale. Ahora el contacto va a ser Bella Martinez, la perrita escocesa y una vez termino voy a ejecutar la función de Push. Como pueden ver aquí en el fondo, el SYNC ha sido actualizado y ahora en mi solución principal ejecuto la función de Pull para recibir el record actualizado. Esta solución tiene una dependencia que les quiero explicar antes de entrar en el script. Número uno, las tablas que vas a sincronizar se tienen que llamar igual a través de la aplicación principal, el SYNC y la aplicación móvil. Esto incluye los campos, se tienen que llamar igual y bien importante, el campo del ID primario se tiene que llamar igual a través de todas estas tablas. Dos, en cada file que vas a usar estas funciones necesitas dos table occurrences por tabla, cada cual con un prefijo que lo identifica. Uno que apunta a la tabla local, en este caso el main contacts y un table occurrence que apunta a la tabla externa, en este caso sync contacts. Número tres, necesitas tener un layout basado en cada uno de estos table occurrences, en este caso main contacts, sync contacts, que contenga todos los campos que vas a usar en las operaciones de push and pull. Una vez tienes esta estructura establecida, puedes entonces copiar los scripts a tu solución y mágicamente van a funcionar. No mágicamente, pero así es que funcionan. Tengo dos funciones, la primera es initiate, a la cual le vas a pasar de parámetro la acción, ya sea push o pull, y lo que hace este script es simplemente declarar cuáles son los prefijos de tu source y de tu target. Si estamos en la aplicación principal y vamos a hacer un push, el source va a ser main y el target va a ser sync. En el caso de que hagamos un pull, el source va a ser sync y el target va a ser main. Este es el único script que tendrías que modificar en los files que vas a usar esta función. Ya que cada file va a tener unos table occurrences, cuyos prefijos pueden variar, pues este primer script lo tienes que configurar para que declare esos prefijos. Y entonces el segundo script al cual le vas a pasar el nombre de la entidad, en este caso es contacts, y el id del record que vas a estar manipulando, ya sea con el push o con el pull. Lo primero que hace es establecer esas variables que vienen a través del parámetro, la entidad y el id del record. Luego va a encontrar el record que vas a empujar o a jalar, dependiendo de la función que estás ejecutando. Él encuentra el layout usando el prefijo y la entidad, hace un find para asegurarse que el record existe, y luego entra la función de push or pull, que es la que hace el trabajo de transferir los datos. Esta primera variable lo que hace es establecer la lista de los campos que vas a estar manipulando y los cuentan para entonces poder entrar en un loop. Y cada vez que corre el loop va a establecer el source, que es básicamente el valor, el dato, que vas a estar escribiendo en el target, y la variable de target es el nombre del campo en el cual vas a estar escribiendo. Y luego el paso, que es lo que hace que todo esto funcione, setFieldByName, pues le vas a pasar el target y el source. Ese loop corre hasta que termina de trabajar con todos los campos, y una vez termina, pues hace un commit para asegurarse que el record no quede abierto. Ahora vamos a ver cómo esto funciona con el script debugger. Vamos a actualizar este record, vamos a decir que Bela Martínez ya no es el contacto, José López volvió a la compañía, porque Bela Martínez lo único que hacía era dormir y comerse las patas de la silla y los escritorios. Vamos a ejecutar la función de push. Vamos a verla con el debugger. Primero corre el script de initiate, para establecer los prefijos, en este caso sync y main. Vamos entonces ahora a establecer la entidad contacts, el ID del record, que viene en ese parámetro. Vamos a encontrar ese record, para asegurarnos que nuestra función va a funcionar. Vamos entonces a establecer las variables que contienen la lista de los campos que vamos a manipular y el conteo de cuántos son, en este caso 13. Vamos entonces a comenzar el loop. Vamos a establecer las variables de target y de source. En este caso, el primer campo que vamos a manipular es el de name, y el valor que le vamos a escribir es el nombre, o CE. Y ese dato ya ha sido transferido, entonces el loop sigue corriendo. Vamos entonces a poner la solución principal y el sync, uno al lado del otro, para que puedan ver. No puedo, bueno, lo pueden ver aquí. Básicamente todo es lo mismo, lo último que va a cambiar es la forma. Y una vez termina, pues hace el commit. Y ya tenemos entonces el sync actualizado. Ahora vamos a volver al iPhone. Si vemos, el sync ha sido actualizado. Vamos a ejecutar la función de pull, que es básicamente el mismo script, pero le estamos pasando de parámetro la acción, que es pull. Y los prefijos en este caso son diferentes, son iPhone y sync, pero el script es el mismo. Vamos a correrlo. Y ahora como pueden ver, el record en el iPhone ha sido actualizado. Y entonces ya hemos completado ese proceso que estábamos visualizando en el diagrama de push and pull. Esta solución no es una solución completa, es simplemente la funcionalidad base para una arquitectura de push and pull que pueden entonces implementar para un sinnúmero de contextos, en este caso, pues, de una transferida de una solución principal a una solución móvil y viceversa. Si están interesados en obtener una copia de esta función, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto se las envío. Les agradezco mucho que hayan sacado el tiempo para ver este video y espero que les haya gustado. Que tengan un buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias.